Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. La receta que te traemos hoy te la voy a describir en cuatro palabras. Fácil, sabrosa, rápida y saludable. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Manzanas, huevos, azúcar de caña sin refinar, harina sin gluten, en este caso usé trigo sarraceno, levadura de repostería, leche de coco, aceite de coco, vainilla y canela. Y para la preparación vamos a preparar nuestras manzanas. Simplemente las vamos a cortar en rodajas muy finas, opcional si le quieres dejar la cáscara o no. Un chorrito de limón para que no se oxiden y mantengan su color. Una vez tengas listas las manzanas, vas a utilizar o un batidor manual o una batidora eléctrica. Vamos a batir los huevitos y vamos agregando el azúcar, poquito a poquito. El resto de los ingredientes líquidos, en este caso la leche, el aceite de coco. Un poco, vainilla. Seguimos batiendo y vamos a incorporar ahora los ingredientes secos. batimos la levadura de repostería y pasito a pasito la harina. Batimos por unos segunditos más, ponemos las especias, la canela y listo. Una vez que tengas esa mezcla hecha, agrega las manzanas en movimientos envolventes, con una espátula las incorporas y en un molde enharinado, llevas la preparación. Horno precalentado a 180, vas a llevar esta belleza a más o menos unos 40 minutos, dependiendo de tu horno, que el palillo de dientes salga limpio. Y tenemos esta bellísima torta o tarta de manzana. Dejamos enfriar y adornamos con azúcar glas y lista para degustar. Las cantidades de los ingredientes te las dejamos en la descripción. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestro vídeo, apóyanos con un like. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Coméntanos qué te pareció en esta receta. Y compártelo con algún amigo a quien le gusta comer rico y saludable. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.